Una rivalidad natural que viene de otra arena y se enfrentan en esta ocasión Si pues no es la primera vez, yo creo que son viejos rivales, digo estábamos en una empresa desgraciadamente pues bueno ellos ya no están ahí pero siempre los encuentros que hemos dado con ellos han sido muy buenos encuentros desde arenas anteriores y en donde nos presentamos que vamos con los negociantes saben que es una lucha garantizada yendo a las shotas con ellos porque saben que nos vamos con todo aparte de todo son unos excelentes luchadores que te puedo decir, o sea toda la juventud del mundo pero pues bueno esta noche la experiencia se impuso y muy contentos Y es un campeonato más, hoy de promociones Cholo de Tijuana al lado de dos verdaderos divos del estilo exótico Si pues muy contento, la verdad que tengo aquí a mi lado dos grandes personales de la lucha libre Polvo Estrella Viva Salvaje, alguien que la verdad que ha hecho mucha carrera, tiene años de trayectoria y creo que hoy se vio reflejado arriba del ring y bueno, un campeonato más como tú lo mencionaste y a echarle más ganas porque esto no se trata de llegar sino mantenerse y esto es la prueba de todo lo que hemos esforzado, aquí está el sacrificio de todo lo que hacemos ¿Puedo definir el encuentro profesor? Mira bien contento, más que nada son luchadores experimentados por eso éramos los retadores ellos, tanto ellos como nosotros y la verdad muy contento porque aquí se trata de experiencia y estrategia somos luchadores exóticos pero antes que nada somos luchadores preparados los tres que si es Ventura, que es el novato, Diva Salvaje que está despuntando ahorita y me da mucho gusto más que nada hacer equipo con ellos Lanzan el reto los negociantes por esas cabelleras, suman también a Tommy les gustaría en verdad y sobre todo si se pudiera dar esa lucha afuera de la arena Naucalpa Claro que sí, estamos dispuestos a trabajar donde sea, no nos han prohibido absolutamente nada estamos dispuestos para poder trabajar, ya son viejos rivales los negociantes creo que no va a ser la primera vez que nos enfrentamos, como pueden ver cada lucha siempre son encuentros verdaderamente de cabrones y si quieren esa lucha por las cabelleras con gusto vamos a aceptar esa lucha Sí, definitivamente yo creo que sería un encuentro que la gente le encantaría ver no, le encantaría ver y la verdad nos encantaría medirnos en ese aspecto con ellos digo de sus cabelleras contra nuestras cabelleras, yo creo yo me atrevo a hablar por polvo de estrellas también estamos los tres, así como ellos tres, nosotros tres estamos dispuestos para lo que quieran gusten, manden en donde quieran y pues ahora sí que la promotora manda y yo creo que la gente es la que va a salir ganadora como siempre lo digo, por ese encuentro Entrando en sentimentalismos, hoy se cumplen 66 años, se festejan de la arena de San Juan Pantitlán ¿Cómo se sientan al respecto de ser partícipes de este aniversario? Pues mira, más que nada, la arena tiene bastante tiempo y todo este cartel que trae el Cholo de Tijuana yo creo que no es la primera vez hecha toda la carne al asador y a mí me da mucho gusto pues más que nada participar en esta función que es de aniversario y yo creo que también mis compañeros y no nada más nosotros sino todo el elenco que se está presentando ahorita en la arena San Juan yo creo que estamos contentos por un aniversario más de la arena San Juan y ellos lanzaron la cabellera, mira, no tengo mucha pero no es la cantidad, es la calidad del luchador entonces yo también estoy dispuesto, así como mis compañeros no les tenemos miedo Muchísimas gracias Muchas gracias Y como siempre lo dijimos, derrotas y triunfos para el cielo y esta noche mi hermana está de fiesta ahí arriba y esto es con mucho cariño para ellos ¡Arriba pasión! ¡Arriba pasión! ¡Arriba pasión! ¡Arriba pasión!